El canciller de Irán, Mohammad Yabad Zarif, ha calificado de poco diplomática la carta abierta de 47 senadores republicanos en relación al posible acuerdo sobre el programa nuclear iraní, que muestra el desconocimiento del derecho internacional y de su propia constitución por parte de los autores del documento. El ministro de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán, Mohammad Yabad Zarif, ha criticado y calificado de campaña propagandística la carta abierta de 47 senadores republicanos de Estados Unidos a los líderes de Irán, en la cual advierten que cualquier documento no aprobado por el Congreso no es más que un acuerdo ejecutivo. Según el funcionario, citado por la agencia persa Fast News, los autores del documento no solamente desconocen el derecho internacional sino también su propia constitución, que otorga al presidente de Estados Unidos el derecho de realizar acciones exteriores. Lea también Obama, si no hay acuerdo, Estados Unidos abandonará las negociaciones sobre el programa nuclear iraní, es muy interesante que mientras las negociaciones todavía están en curso, algunos grupos políticos de presión tienen tanto miedo hasta de la posibilidad de un acuerdo, que recurren a métodos sin precedentes en la historia diplomática, declaró Yabad Zarif. En relación a la amenaza de los senadores de que cualquier acuerdo nuclear que Irán firme con la administración del presidente Barack Obama no prosperará después de que Obama deje el cargo, el canciller persa recordó que se trataría en ese caso de una violación seria del derecho internacional. El cambio de administración de ningún modo libera a la siguiente administración de las obligaciones internacionales asumidas por su predecesor en relación al posible acuerdo sobre el programa nuclear pacífico de Irán. El mundo no es solo Estados Unidos y las relaciones interestatales se rigen por el derecho internacional y no por las leyes estadounidenses, concluyó el ministro.